Me gusta bailar, quisiera bailar con ustedes, cueca. ¿Cueca? ¡Cueca, señores! ¡Cueca, no es cueca ustedes! ¡Claro! A ver, ya, a ver, para, vamos a hacer algo. Los pañuelitos de la típica cueca, esta es la nota, vamos, Pichy. ¡Cualitas palmas, por favor! ¿Ronen sabe, no? ¡Eso! Te quiero y te deje, nadie me lo ha de impedir, porque el amor tiene una cosa, cosa bonita, porque el amor tiene una cosa, cosa bonita. Ya no siento el cariño de tu duro corazón, será que la cosa bonita no entre en tu pecho, será que la cosa bonita no entre en tu pecho. Santa española, corren tus penas, cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida. ¡Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida! ¡Eso! ¡La vida bailar a la la la! ¡La vida bailar a la 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 la! ¡La vida bailar! ¡Esto! ¡Esto! Tengo que decirle, Minzy, que usted baila muy bien, pero usted no vino a bailar con Ronald Arnett. Usted vino a enfrentarse a ella, a la señorita Máquina, así que es el momento de que Mitzi demuestre por qué está en dar la nota. Atención, Mitzi, porque tú tienes que superar los 6030 puntos si no quieres ir al sillón de la angustia. Muy bien, le pregunto, ¿cuál es la canción que ha elegido para cantar esta noche? No me arrepiento de Gilda. Atenta, porque usted debe dar la nota. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Y siento que la vida se nos va, y el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y siempre te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Y siento que la vida se nos va, y el día de hoy no volverá. Muy bien, perfecto. Ahora sí, llegó el momento de preguntarle a ella, a la señorita Máquina, ¿cuál es el puntaje de nuestra participante? Mitzi obtuvo seis bin cien puntos. ¡Bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Es un buen puntaje! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Qué complicado! ¿Le dice usted o le digo yo? ¿Sabe qué? ¿Sabe? ¡Mitzi! Usted bailó muy bien. ¿Soy yo? No, usted no, ella. ¡Es por eso! ¡Ya tranquila, vaya por favor con Lisa! ¡Porque se salva por poquito!